bueno bueno mi gente ya estamos en otro videito más el día de ahora estamos aquí en nuestra casita y vamos a preparar algo muy rico, si trae, voy a tener el teléfono, este genesis venga no lo estaba enfocando, usted sofre no se siente mi amor porque cuando se sienta y se va a querer estar sintada son unos ricos, aquí los puedo echar mi amorera y deliciosos tamaritos de telote que cara más alegre ay la troncita porque anda brava mi amor, negro negrito ya vas a comer, pero ya te quiero esperar, te quiero como si estuvieras hecho justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó así que miren, vamos a hacer los, este, vamos a hacer los tamaritos los vamos a partir por la mitad por la mitad de jibo miren vamos a sacar, como quien dice, dos tapas como si estuvieras hecho justo a mi medida como si estuvieras hecho justo para mí y yo no lo pedí, solito me llegó como si estuvieras hecho y yo no lo pedí, solito me llegó vamos a saludar algunos amigos ahí agradecerle a todos los que han estado pendientes de nuestros videos a todos los que han comentado, se les agradece muchísimo si, 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 si creo que este video mira mi papi ya lo que está haciendo el saludo de jibo, de jibo quiero saludar ahí, este y si está viendo este video y apareció ahí su nombre nos saludos ahí, comenten, comenten, comenten saluditos ahí para Gloria Alemán para el amigo Santiago para Meli Pacheco, saluditos para Magaly Solivo, para Reina Estrada, saluditos, Filomena Borrasca, saluditos, Dinora Mengíbar, saluditos, Siga usted corazón de ellos, pero solo ahí, ¿verdad? Vamos a hacer lo culazo, que es el... Me va a dar. Que es el alabón. Y así cuento yo el café, mire, solo voy a echarle esa a la avenida, mire. Va. Me voy a mostrar yo con los alibitos, mire. ¡Es el negro sale primero! Va. Ya hemos quedado de la amiga Dinora, ¿verdad? Sí. Leticia Silva. Leticia. Oscar Sebastián. Saluditos. Saluditos, gracias. Javier Chinchay. Saluditos. Quiero ver Miriam Ávila. Saluditos. Yasmín Cuevas. Saluditos. Juanaco Usurpeco. Saluditos. Saluditos. José Ricardo Hernández. Saluditos. 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 María Guerra. Saluditos. Dilma Flores. Saluditos. 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 Leticia Silva. Saluditos. María Hernández. Marta Leiva. Mariela Hernández. Saluditos. Saluditos. Norma Escobar. Esther Bellón. Beatriz Adriana. Saluditos. Saluditos. Bendiciones. Muchas gracias. Teresa Cervantes. Gracias por comentar. Beatriz Sorto. Saluditos. María Lara. Saluditos. Laura Rodríguez. Juan Rodríguez. Aurelia Ramírez. Saluditos. Saluditos. Socorro. Tenderia. Saluditos. Tendiciones. Tanto Vialda. Saluditos. Saluditos. Felicidades. Tony. Saluditos. Saluditos. Aida Pulido. Saluditos. Saluditos. El nombre es bonito. Aida. En Aida. ¿Me quieres? Saluditos. Mariela Lara. Saluditos. Gloria Berrios. Saluditos. Saluditos. Alma López. Saluditos. Ulises Ormen. Saluditos. Saluditos. Emilia Aguirre. Saluditos. Aités Quintrón. Saluditos. Katy Martínez. Saluditos. Saluditos. Dilma López. Saluditos. Saluditos. María Guerra. Saluditos. Saluditos. Ana Mercedes Granados. Ana Mercedes Granados. Saludos. Marta Leyvan. Saluditos. Saluditos. Estaba en la cuenta de Usterlí. Saluditos. Estaba en la cuenta de Usterlí. Saluditos. 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 Y suavecitas. Saluditos. 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 sino que es el youtube que lo desactiva hasta la vez no sabemos en si en si porque nos están desactivando los comentarios pero según lo que hemos podido ver son los videos donde más salen los niños y yo creo que creo que más que seguro que es eso porque a Roxana le ha pasado en varios videos que solo salen casi los niños y como nuestro contenido en si en si no es para niños pero es contenido sano y contenido familiar pero las políticas y las normativas de youtube son bien bien estrictas y a lo mejor pues eso tiene algo implica algo allí tiene algo que ver por esto pues éste es que está esto así los algoritmos de youtube son bien complicados y el estándar de sus leyes y todo lo van cambiando casi mes a mes si vieran que cuesta pero pues eso les queríamos comentar y sé que hay videos que ustedes desean comentar y no se puede pero es por eso porque youtube desactiva los comentarios así que les sonó el teléfono maria le voy a ver el mensaje y calmadito 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 muy bien con lo que voy a cenar yo ya lo voy a calentar porque ha estado una red y puede mirar algo así y este se latinó se latinó se latinó se latinó con lo que vamos a cenar Bobby va a querer un pedacito la pedorra así que así estamos oh my god ay dios así van quedándonos esto es lo que le gusta a ella qué me gusta consentirme así de esa forma ay si eso me gusta es lo que a ella le gusta ajá eso me gusta consentirme de esa forma pero ya sabe mi regalito verdad para cuándo le gusta ah si usted lleva dobles regalos de jimbo porque me tiene que dar pa'l día ah no es mi hijo ah jajajaja la gente es la que tiene que darle y la gente tiene que acargarle los ahorros de ella y darle regalos a mi mamá a ella no, ella la gente ah pues sí 10 minutos 10 minutos si ya me voy a caer ya miren que rico así que despedimos este video saludos a todos los que nos están viendo y pues recuerden siempre suscribirse si no se han suscrito y comente ahí, bendiciones para todos y nos vemos hasta el próximo nos vemos al próximo